Que muchos de ellos están endiosados, creen que eso es permanente, como que va a ser para toda la vida. Es como dirigentes PLDistas definen a funcionarios de la presente administración, encabezada por el presidente dominicano Danilo Medina. Dicen que en algunos casos los ministros o directores no responden la solicitud realizada por dirigentes del PLD, que en otros casos dan tiempo al tiempo hasta que el asunto es olvidado. Nosotros que tenemos tantos divinos compromisos con las comunidades, cuando vamos donde los funcionarios no nos reciben. Yo mismo tengo solicitud de cinco meses con funcionarios de palacio para resolución de problemas, no para buscar nada en asuntos personales, y no nos reciben. Que no resuelven ningún tipo de problema. Yo no sé cómo es que están estos funcionarios porque son indolentes. Lamentablemente, lamentablemente, no te abren las puertas, tú le tocas las puertas y ninguno tiene las puertas abatidas. Lamentablemente, en ocasiones, nosotros hemos colocado amigos del partido en posiciones importantes y no verdaderos dirigentes del PLD. Con visible frustración señalan con nombres y apellidos, los funcionarios que según manifiestan se han endiosado en el cargo. El Ministerio de Deportes está cerrado para todos los deportistas y los dirigentes del partido. Tengo un año haciendo una cita con el director de aduana, nunca me ha recibido. Pero Gustavo Montalvo yo creo que no ha recibido a un dirigente nunca en la vida de este partido. Ante el disgusto generalizado, se llama a los funcionarios recibir y escuchar las demandas de los PLDistas. Los funcionarios, igual que hace el presidente de la República, deben recibir a los compañeros del partido. Los dirigentes PLDistas advierten de resultados negativos para la organización morada si la situación no es resuelta. Rentería Montero, Super Noticias.